El día de hoy me van a trolear muchísimas veces y mi objetivo será evitarlo a toda costa ¿Podré librarme del troleo? Vamos a descubrirlo Call Face Quest versión videojuegos Hoy vamos a salir muy troleados junto al chatcito aquí del directo Ven para que puedas aparecer en todos los videitos ¿Esto es un Sonic? No amigo, este Sonic entró en un mundo, el mundo del vicio Está feísimo el Sonic de ahí, what the fuck Vamos a jugar Ok, primer nivel, esto es Angry Birds Angry Birds del vicio Estoy seguro que todos los niveles que vamos a ver hoy van a estar ultra viciosos Esto va de darle click y pues esperar que pases el nivel ¿Le doy click al pájaro? Ok, el pájaro va y se estrella y se muere Nivel fallido, no era así ¿Le puedo dar al cerdito ahora? No, mira, si le doy click al cerdito no pasa nada Me voy a gastar una pista ¿Qué? ¿Le pico al pájaro? ¿Cómo? ¿Ahora salió acá arriba? ¿Puedo apuntar? Ah, mira Lo puedo arrastrar Y ahora pues lo pongo aquí, ¿no? ¿What? ¿Se lo acaba de comer? ¿Acabamos el nivel? Hola Ah, listo No le voy a buscar sentido a este juego Solamente voy avanzada hacia el siguiente nivel Esto es el portal de World of Warcraft Es el WC, el World of Warcraft Soy VTuber No pienso Esta estatua tiene un papel de baño Y esta tiene un spray Le voy a picar al personaje primero Ok, no avanza Como que quiere ir Pero la diarrea no le permite Ya tiene la caquita aquí saliéndose Que no puede llegar Le voy a dar al papel de baño No, nada de esto Funciona El spray Ok, le da el spray Se quita el portal Y ahora si ya puedes avanzar Al baño Listo Va al baño y Eso fue todo del nivel Candy Trash Saga Este va a ser el nuevo juego popular Que todas las tías van a estar jugando Eh, a ver Pues se trata esto de Hacer líneas de tres ¿Dónde hay una línea de tres? Mira, aquí abajo Esto acá Desaparece Eh, nivel fallido Pero si así se juega el Candy Crush ¿Será picarle a la basura? Basura, basura Aquí se movió algo Mira, mira, mira ¿Qué es eso? Eh... Es mi primo Juanito Juega Free Fire por las tardes Ah, y se lo come todo Listo Lo completamos Pasamos el nivel Este jueguito ¿Cómo se llamaba? Era el aliencito este Que rompía las cuerdas Toma, la rompo Creo que será el momento De gastarme otra pista de estas WTF Dice que lo corté Ok, lo corto ¡Ah! Ok Debía de tragarlo Ah, no Espérate Me equivoqué Nivel fallido ¿Cómo? A ver Lo corto Y que se vaya por el excusado Y cerramos la tapa ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ay no! Un Sudoku No pienso Yo nunca entendí Cómo se jugaban Estos jueguitos Era de que se iban multiplicando O algo así 7 por 7 49 Ah, no 13 Ya vi por qué perdimos Dice 2048 Y cuando juntamos Nos da 2049 ¿No tendremos que cambiar el número de aquí arriba? Ah, mira Listo 2049 Ahí está Ok, el niño está poniendo bloques Pone bloques Pone bloques Llega el zombie y el esqueleto del Minecraft Contexto sobre esto Tenemos que evitar que lleguen los weones de este lado Serán los lentes que trae puestos Mira, voy a poner bloques hasta que se acerquen Y ahora ¡Ah! ¿Eran los papás? Tengo muchas preguntas ¿Por qué había una caca acá? Esto claramente es Assassin's Creed A ver Párate Ok, se tira un pedo Se tira dos pedos y se enojan Se tira tres y se pelean Y lo matan Y perdimos Entonces ¿What the fuck con eso? Creo que esto va a ser muy importante Un pedo Sigue habiendo pompis Otro pedo Sigue habiendo Ah, se tira Listo Y ahora Aquí van a estar las pompis ¿No? Ah, no ¿Ya? ¿Completado? Eh, Fallout Me gusta mucho tu outfit Hermano Y aquí obviamente El refrigerador lleno de coquitas Le pico a la persona Agarro una coca Le pico Agarra otra Y el último click Se las va a acabar ¿No? Ah, ya Y ahora entran los ladrones Increíble Nivel fallido A ver, me voy a tomar una La puerta no hace nada Ah, mira Por cada una que me tomo Me suma aquí dinero Con el dinero Seguramente puedo hacer algo Ah, mira Ok, ok La radiación está subiendo Oh, se puso mamadísimo Y ahora Vamos a pelear Contra No, no van a poder Contra el mamadísimo Y lo pasamos Este es Fruit Ninja Pum Lo cortamos Que venga Que venga más fruit Un plátano Pum Lo cortamos Y ahora la caca Pum Se la come Nivel fallido Y si solamente Le doy a la popó La popó Y listo Ya, ya Ganamos Era así de sencillo Bueno Oh, esto es el Doom Amigo Dispara 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 Mátalo Revientalo Fallido Mira, las cosas más obvias En este juego Nunca van a ser La respuesta Le voy a picar a la escopeta Para cambiar de arma Listo Listo Aquí está la lógica Y ahora sí Pasamos el nivel Porque este delfín Parece tonto Delfín Haz un truco por el pescado No, pero haz trucos ¿Por qué no hace trucos? Se nos va a acabar el pescado Se va a poner gordo ¿Y si bajo esto? Eh, what? Este Lo puedo bajar Y cae aquí Basura Ah, listo Le doy a la basura El pescado muerto Y ahora el delfín Ese es el truco No, amigo Increíble Esto es el FNAF 4 No, aquí es cuando atacan Al pobre niño En su cama No, aquí está el Alfredo Y aquí está Bonnie A ver, Bonnie Lo alumbramos Y perdemos Ok, el niño si le pico Se pone triste Le da un tembleque Ahí todo raro ¿Freddy? Si alumbra a Freddy Pierdo también Ok Aquí abajo De como estas cosas Tenemos a alguien más Ah, ¿eres chica? Cualquier animatrónico Que alumbre Perdemos ¡Mira, mira, 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 mira! Lo puedo transformar ¿Y ahora él los va a asustar A ellos? Sí Obviamente Completado Esto es Mortal Kombat Trollish him Inserte música de troleo A ver, ¿cómo lo podemos trollar? Le voy a dar click Ok Le escupe ácido Nivel fallido ¿Le tendré que bajar la vida a Scorpion? Oh, le bajé los pantalones Trollality Trollex Esto es como SpaceX Es el primer lanzamiento del cohete Con una cabra arriba Ok, la cabra se va al mar Perdí Hay una estación aquí al lado Ok Se va el cohete Pero la cabra está arriba Entonces no pudo subir Ah, mira, mira Pudo mover a la cabra Ok, vamos a poner a la cabra aquí Y seguramente se vaya a tirar pedos Para propulsarla Mira Ahora El despegue Listo Y van a aterrizar aquí No, amigo Qué genio soy Tengo 300 de IQ Pero Tengo un IQ mayor al promedio What the fuck Qué juego es este ¿Esto es el Clash Royale? Vamos a poner La mejor carta del juego Un excusado Por el carril izquierdo ¿No? Un excusado entonces aquí Un excusado acá ¿Un cañón? Ok, un cañón Pero el cañón no dispara Acabo de perder El inodoro tiene que servir para algo Lo tengo que poder poner en algún lugar Ah, ahora el río es de caca Increíble Y ganamos Uh, Mario Pícale Aquí Seguramente el cuadrito este Tenga algo que ver Ya cambiamos el signo del cuadro Ahora brinca Mario Se mete Y perdemos, ¿verdad? Sí, obviamente vamos a perder ¿Puedo girar esto? ¿Lo puedo girar para la izquierda? Para la izquierda Y para la derecha Lo voy a girar a la derecha Y ahora entra Mario Listo, lo saqué Lo alcancé a sacar Ah, lo tenía que sacar así todo feo Este es el Crossy Road No, qué juegazo Una gallina caminando por la calle Gallina 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 te acaban de atropellar Están atropellando a mi famigallina La paciencia Es una gran virtud Tenemos que quedarnos Aquí esperando Yo me voy a quedar aquí Eh Pasó un coche repiola Creo que nos tenemos que subir con él ¿No? Mira, 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 mira Se baja y me va a recoger ¿Hola? ¿Coche piola? Ah, le robamos el coche ¡Listo! No, amigo Qué facha Mira, tenemos un nivel secreto Ash Ketchup De Pueblo Paleta Ay, amigo Es tontísimo Se murió La cubeta no jala ¡Oh! ¿Puedo sacar algo del inodoro? No, amigo Es el Pokachu ¡Pokachu! ¡Atrapa! ¡Bien! Tenemos un montón de caca atrapada Y ahora sí Por último nivel secreto El Undertroll Amigo, ¿qué es esto? ¿Este es la pelea de Sans? Toma Le tiramos pedos ¿What the fuck? Papel, papel, papel Si le pico Se estira pedos Y va bajando la vida Pero así yo me muero Ok, así se ríe Me ataca y muero ¿Le podrá arrastrar el poto a la cara? ¡Oh, mira, sí! A ver, toma ¡Se le acaba de convertir toda la cara en un poto! ¡Bueno! Muy raros estos niveles Si te gustó el video Dale like Y por aquí te aparece otro que te va a gustar ¡Adiós! Demasiadas cosas trolls por hoy ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!